¿Cómo afinar el violín con afinador? Para afinar el violín vamos a necesitar lo siguiente El violín con las cuatro cuerdas ya colocadas El arco con goma pez, resina obrea Un afinador y un lugar silencioso Afinar el violín consiste en el giro de las clavijas y afinadores hasta ajustar el tono correcto Si las clavijas están lubricadas será muy sencillo girarlas pero si están muy duras hay que lubricarlas Mucha gente recomienda hacerlo con grafito de lápiz, jabón o tiza Yo utilizo pasta para clavijas Hill que mantiene la clavija suave y estable Igualmente los afinadores al ser metálicos y en caso de ser necesario se pueden lubricar con una gotita de aceite Hay que revisar que estén girados un poco para que nos permita subir o bajar la afinación según lo que necesitemos Lo primero será encender el afinador y establecerlo en la 440 Hz que es la afinación más utilizada Algunos afinadores usan los nombres de las notas en inglés, por lo tanto la traducción es esta Las cuerdas del violín tienen la afinación establecida de grave agudo de la siguiente manera Sol es la cuerda más gruesa y más grave y se le llama sol 3 porque está en la tercera octava del piano de grave agudo Le sigue re el que está a la par del 2 central del piano Luego está la el cual tiene 440 Hz de frecuencia y en el violín será el punto de referencia al afinar Finalmente está mi que es la cuerda más delgada con el sonido más agudo en comparación con las otras cuerdas Y que además casi siempre es de acero sin entorchar Entonces al afinar vamos a buscar ajustar el tono tomando como base el orden de las notas Ahí es donde los oídos y el sentido común juegan un papel muy importante Porque si busco afinar el la al sonar la cuerda puede aparecer cualquier sonido el cual debo modificar para llegar al la Por ejemplo si apareciera do, re, mi, fa, sol ya sé que debo socar la cuerda para subir la afinación de la misma hasta llegar al la Pero si apareciera así tendría que aflojarla para bajar la afinación Es poco probable que una cuerda esté a dos tonos arriba de su capacidad Porque cerca de ese límite lo más seguro es que se reviente y si aún no se revienta se sentiría demasiado tensa Si siento la cuerda con una tensión media debo revisar el afinador y utilizar el orden de las notas como referencia A continuación una tabla que puede ayudar a entender este punto Y a continuación un video de ejemplo de cómo afinar el violín Sonamos la cuerda la del violín con el arco cerca del puente Ya que en pizzicato o lejos del puente podría variar un poquito la afinación Lo más habitual es que la cuerda esté floja y haya que tensarla más El giro de la clavija debe realizarse empujándola hacia adentro con fuerza Si no la clavija se va a aflojar sola Por eso utilizaremos otro dedo como apoyo Es importante que aparezca en pantalla la y no la sostenido ni la bemol Buscaremos ajustar la cuerda con la clavija hasta obtener el LA Para eso vamos a observar el afinador mientras giramos la clavija buscando que la aguja indicadora quede centrada Si está a la izquierda hay que socar la clavija o subir la afinación Si la aguja indicadora está a la derecha del centro hay que aflojar la clavija que sería bajar la afinación hasta dejarla centrada Mucho cuidado de que no haya otro sonido de otro instrumento, música o motor cerca Ya que el afinador podría captar esos sonidos Más aún si son graves antes que el del violín por un asunto de armónicos Una vez que se logra continuaremos con la cuerda RE Luego la cuerda MI Y finalmente la cuerda SOL en ese orden Luego regresamos a la cuerda LA Es posible que se haya desafinado un poco por el ajuste de las otras cuerdas Entonces volvemos a afinarla hasta dejarla en LA Pero esta vez utilizaremos los afinadores hasta que la afinación sea exacta El giro de los afinadores es en el sentido de las manecillas del reloj para subir la afinación y al revés para bajarla De esta manera se deben afinar las cuatro cuerdas Y finalmente se deben revisar nuevamente para confirmar que la afinación quedó estable Cuando las cuerdas o el violín están nuevos se podría desafinar muy rápido, casi inmediatamente Eso depende de la calidad del instrumento y de las cuerdas Y esta etapa puede durar un rato o muchos días Pero si es completamente normal que el violín esté desafinado cada vez que se va a usar Ya que los cambios de temperatura ambiente o corporal Así como un leve golpe o el mismo uso o falta de uso puede hacer que se desafine Lo mejor es aprender a afinar el instrumento cuanto antes Cualquier duda o aspecto que requiera ampliar más por favor dejarlo en los comentarios